Petro no es el problema. Columna Oscar Ricardo Colorado Barriga. Petro y toda su corte de lacayos, incluida su putria familia, están ejecutando al pie la letra, su ineficaz libreto de gobierno, su condición moral, su historia criminal, su adicción a las drogas, su falta de preparación personal y su lastre de complejos. Resentimientos y odios jamás les permitirán una sola noble y eficaz acción. Los resultados escándalos hablan por sí solos. Así que el fracaso de estos inectos delincuentes no es ni será noticia. Para eso fueron elegidos. Por eso debemos conocer a los verdaderos artífices de este desgobierno, que no son otros que sus insensatos civiles electores, los cuales podemos clasificar en tres grupos. El primer grupo, el narcoterrorista consumado. Aquí encontramos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, primeras líneas, delincuencia organizada, miliciano, los ruines, hijos de terroristas, politiqueros, trafugas y corruptos, los pseudo analistas, periodistas afines, el tenebroso pacto histórico y por supuesto todo su gabinete, su centro de gravedad es el narcotráfico. De estos truanes, no esperemos nada. Nuestro único fin es combatirlo. Jamás se arrepentirán de sus delitos si no están interesados en perder sus mafiosos beneficios. Representan el 15% de los petristas. Segundo grupo, de resentidos de todo y por todo. O sea, sindicalistas, mantenidos, los ninic, resguardos indígenas, barras bravas, progresistas, focaleros, mamertos. Los culpa fracasos, los vendevoto. Algunas feministas, drogadictos, los eternos estudiantes de universidades públicas y aquellos que nada les satisface. ¿Qué los caracteriza? Una infinita pereza sin disciplina. No leen y son proclives al delito. Con todo este desastre, parece que a estos les llegó un artismo de conciencia. Representan el 35% y podríamos intentar educarlos en principios, valores y democracia. Buscando que un cuarto de su masa abandonen estas ideas retardatarias. El último grupo, el adveneviso romántico. Valga decir, soñadores utópicos, ambientalistas de centro comercial, los mente abierta, influenciadores de bodega, artistas con ímpulas de estrellas, analistas de titulares, los anti historia, los de centro, estudiantes con necesidades de afecto y los abanderados de la paz sin concepto de justicia. Más conocido como los mamas santas. Se reconocen por su terquedad, parte de argumentos, ínfulas de saberlo todo y sus salidas magistrales. De malas, somos el cambio. Estos salieron del clóset y los tenemos en nuestras familias. Todo indica que su entelequía les está pasando factura y ya sienten el descalabro de este funesto régimen. Componen el 50% y con una alta dosis de paciencia intentemos acercarlos con técnicas de lectura, juegos pedagógicos, centuna social y ejemplos de fácil comprensión que los lleven a tomar conciencia y así en desbandada abandones estas huestes del mal en el mayor número posible. En conclusión, el problema tiene nombre Petristas y su apellido terroristas cuyo único logro ha sido convertir la incoherencia en costumbre.